Bendito sea Dios, pues es un gozo y un placer inefable el estar en este lugar y poder compartir con la juventud, alabados del Señor. En los últimos tiempos hay una preocupación generalizada en todo el mundo por los cambios que está sufriendo el modo de pensar de la juventud de hoy. Y están emitiendo programas, proyectos de todo tipo. Los sistemas educativos están tratando de cambiar constantemente modelos pedagógicos buscando diversas maneras de poder influenciar un poco positivamente el modo de pensar de la juventud. Pero parece que todos esos intentos han fracasado. Y según digo yo, seguirán fracasando entre tanto que todos esos modelos no tengan en cuenta al Señor. Amén. No tengan en cuenta a Cristo. Cualquier modelo humano va a fracasar en el intento de cambiar la mentalidad humana. Ni siquiera la psicología ha podido cambiar un poco la mentalidad humana. A veces las personas se rehabilitan por un poco de tiempo, pero vuelven a incurrir en su vicio porque el hombre no puede hacer nada por el hombre. Solamente Dios puede ayudarnos a solucionar nuestros problemas, a alcanzar la salvación, a esquivar la condenación eterna. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso es que es un gozo el que por lo menos hoy hayan jóvenes, y me imagino que todos estos días han estado aquí, dispuestos a escuchar algo diferente. La palabra de Dios que es lo único que le puede cambiar. Amén. Bendito sea Dios. Mire, se lo digo por experiencia. Yo leí de todo. A mí se me habló de todo. De psicología, de filosofía, de todo. Y nada pudo cambiar mi manera de pensar. Y yo testifico una y otra vez de las veces que veía llegar en ocasiones al hermano Ermer. Recuerdo que en una ocasión iba acompañado con la hermana Ana Judit, creo que la hermana Neila. Y los vi llegar. Y antes de que ellos llegaran donde estábamos, alguien dijo, ya viéndonos en los evangélicos a predicarnos. Y yo le dije a ellos, déjenmelos a mí solitos. Porque yo me consideraba autosuficiente para contender con ellos. Y no, en ese momento no podía cambiar mi manera de pensar. Y ellos me decían y yo les decía. Una y otra y les contestaba y constantemente estábamos en un choque allí de pensamiento. Y de hecho los hermanos no pudieron hacer nada por mí. ¿Quién lo hizo? El Señor. Amén. El Señor fue quien tuvo la potestad, la autoridad, el poder suficiente para cambiarme. Amén. Y hoy testifico, yo hoy hablo de ese Nelfry como si fuese otra persona. Alabado sea Dios. Entonces me gozo de que estén en este lugar. Y vamos a lo que vinimos, a escuchar la palabra del Señor. Amén. Abra su Biblia por favor en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 16. Bendito sea Dios. Capítulo 16 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer solamente un versículo. El versículo 19. Amén. Bendito sea Dios. Yo le voy a agradecer a los hermanos que comparten su Biblia con los jóvenes que no tienen Biblia. Vamos a que hoy en el día de hoy lean la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Si usted ve a un joven que no tiene Biblia, préstale su Biblia. Para que lean. Romanos capítulo 16. Y vamos a leer solamente el versículo 19. Bueno, y el versículo 20. Dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios. Por esta mañana, Señor, en que nos permites estar en este lugar, tu casa de adoración, Señor. Señor, y nos ha dado la fuerza de voluntad suficiente, Señor, para desprendernos de nuestras cosas, de nuestras comodidades, Señor. Y llegar a este lugar sabiendo que la presencia de tu Espíritu Santo habita en este lugar, Señor. Y hoy que hemos cantado delante de ti, que te hemos alabado, que hemos derramado nuestra alma ante tu presencia, Señor. Señor, y que hemos reconocido que tenemos necesidad de ti, Señor amado, pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo la sazone, la unja y sea una palabra poderosa, Señor, que penetre a lo profundo de nuestro ser y nos cambie, nos transforme, Señor. Comience a limar todo eso que está en nosotros, Dios amado, que aún no te agrada, que, Señor, está obstaculizando, está estorbando nuestra relación contigo, Señor amado. Que tu Espíritu Santo y tu palabra hagan una operación poderosa en nosotros, Señor, y nos hagan crecer, nos hagan madurar, nos hagan reflexionar, Señor amado. Para que podamos ser personas de bien, para que podamos ser cristianos, Dios amado, que seamos dignos de ser llamados tus hijos, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos, desautorizamos toda oposición del enemigo, toda obra espiritual de maldad que quiera impedir que tu pueblo en este día se goce, escuchando tu voz, tu palabra, se regocije en la disertación de ella, Señor. Lo desautorizamos en el nombre de Jesús de Nazaret y nos declaramos en bendición, en victoria y en libertad para escuchar tu palabra en este día, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios amén y amén. A su nombre, gloria al Señor. Yo no pude estar en los días anteriores, de hecho no sé lo que Dios haya hablado a través de los vasos que utilizó aquí. Y muy seguramente en cada uno de esos mensajes Dios instó a la juventud y a todos los presentes a buscarle a través del cumplimiento de su palabra porque de hecho ese es el eje central de la escritura, es que Dios convoca a la humanidad a guardar su palabra, a cumplir sus mandamientos, sus preceptos. Ese es el eje alrededor del cual gira la predicación del Evangelio. Si una persona escucha la palabra pero no se mueve a cumplir los mandamientos de Dios, no puede adquirir salvación. No puede heredar el reino de los cielos. Así que me imagino que los mensajes han girado en torno a eso. Y hoy vamos a hablar de pronto de la otra parte. El versículo 19 que leímos es un elogio que el apóstol Pablo le expresa a algunos hermanos a los cuales va dirigido la carta y le dice, pero porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero, hay un consejo, que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dos cosas que Pablo quería que atesoraran en su corazón los destinatarios de la carta, a los que estaban escuchando y leyendo esa palabra, es que fuesen sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y dice, y el Dios de paz aplastará en breve, en poco tiempo, en cuestión de un instante, a Satanás bajo vuestros pies. Dos cosas que nos van a hacer vencer a Satanás y a sus huestes espirituales de maldad, es ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y como supongo que usted escuchó mucho sobre ser sabios para el bien en estos días, hoy vamos a hablar de la segunda parte, que es ser ingenuos para el mal. La palabra ingenuo, en ocasiones, y es el caso que estamos leyendo, se utiliza como sinónimo de inocente, o como sinónimo a veces hasta de ignorante. Un ingenuo es una persona que desconoce los efectos de algo, que no está enterado de algo, es una persona ingenua, que no ha recibido cierta información, que no ha conocido o no ha sido testigo de algo. Alabados al Señor. Así que Dios hoy nos quiere enseñar que debemos ser ingenuos para el mal. ¿En qué sentido? Muchos cristianos que nacieron de nuevo, pero que llega un momento en la vida espiritual en que se comienza a bajar espiritualmente, se comienza a descender y algunos hasta han dicho que la vida espiritual es un ciclo en el que se llega a una cumbre, se desciende y se comienza a subir nuevamente. Alabados al Señor. Y en ese ciclo hay personas que no alcanzan a levantarse. Hay otras que se mantienen en un nivel, en otros el ciclo es menos constante, menos frecuente. Alabados sea Dios. Pero, hay momentos en la vida en que llegamos a pensar que para poder hablar de algo, para poder testificar de algo, tenemos que conocerlo. Y hay personas que llegan a decir, ¿yo cómo voy a hablar de la fornicación si yo nunca he sido fornicario? ¿Yo cómo voy a hablar de adulterio si nunca he adulterado? Y consideran que no tienen la suficiente autoridad para hablar de un tema porque nunca han vivido en esa condición. Y eso es una mentira del diablo. Tú no tienes que haber pecado para saber lo que es pecado. Tú no tienes que haber cometido un error para saber que eso es un error, porque para eso es la Biblia. La palabra de Dios dice, que todo lo que está allí fue escrito como testimonio y como ejemplo para nosotros. Es decir, es cierto que los errores hacen levantar los pies, pero no necesariamente tienen que ser tus errores. Amén. Tú puedes aprender de los errores de otros para no caer en ellos. A su nombre. En ese sentido, Dios quiere que seamos ingenuos para el mal, que nunca nos apetezca el conocer el pecado para poder hablar de ello. Yo no tengo que incurrir en el error para tener autoridad de enseñárselo a otro. A su nombre. A su nombre. Si así fuera, entonces, ¿qué autoridad tenía Cristo para enseñar? Si la Biblia dice que fue tentado en todo, pero nunca se halló pecado en él. Y Jesús habló de todo. Le habló al fornicario, le habló al adúltero, le habló a la ramera, al mentiroso, al avaro, y nunca pecó. Pero lo hizo con autoridad a su nombre. A su nombre. Eso fue exactamente lo que Satanás quiso introducir, y de hecho lo introdujo en la raza humana. Cuando se acercó a Eva, Satanás le dijo, mira, si comes de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Comenzó a sembrar en el corazón de Eva el deseo de conocer lo que según Satanás, Dios conocía, que era el mal. A su nombre. A su nombre. Y Satanás sí que está colocando día tras día en el corazón de los cristianos, el querer conocer las cosas del mundo. El querer acercarnos a las cosas que antes no hemos tocado. Ay, ¿qué se sentirá hacer eso? ¿Qué se sentirá hacer aquello? ¿Qué siente el muchacho haciendo eso? Bendito sea Dios. A su nombre. A su nombre. Y vamos a mirar ejemplos en la Biblia de personas que en su momento se dejaron desviar su corazón porque quisieron experimentar en las cosas malas y las consecuencias fueron nefastas en su vida. Bendito sea Dios. Pero antes veamos ejemplos o modelos de personas que sí supieron abstenerse de hacerlo malo y fueron prósperos en Dios. Génesis. Busque el libro de Génesis. Alabado sea el Señor. Capítulo 6. Génesis capítulo 6. Desde el versículo 5 en adelante dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos será de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y le del versículo 9 Estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé mire que entre la multitud que habitaba el mundo en esa época Dios resaltó a Noé porque era varón perfecto un varón maduro un varón acepto ante la presencia de Dios Él no hizo lo que las multitudes hacían La sociedad hoy en día quiere forjar un modelo de joven un modelo de hombre y le coloca muchas cosas en el camino a través de la cultura a través de la educación a través de los diferentes medios de comunicación y de información intentan moldear la conducta de las personas y por eso usted se da cuenta que hoy en día la juventud se identifica por lo general con un modo particular de vestir usted se da cuenta que hoy quien no usa descaderados porque la cultura siembra eso observe hoy que es muy raro ver a un joven con un corte serio porque la cultura ya ha sembrado algo en la juventud los está moldeando poco a poco entonces las masas las multitudes la sociedad en general intentan moldear nuestra conducta nuestra manera de ser bueno Noé no se dejó influenciar por las masas y seguramente se rozó con mucha gente que tenía errores por doquier pero Noé era varón perfecto delante de Dios y fue el único el único escuche bien porque ni siquiera su familia halló gracia ante Dios fue Noé quien halló gracia ante los ojos del Señor a su nombre a su nombre y que hizo Dios con Noé perpetuó la raza humana porque Noé halló gracia a usted y yo estamos aquí en este lugar porque alguien se sostuvo delante de Dios fiel usted y yo estamos en este lugar aquí amén pero la decisión de Dios era raer la tierra totalmente entonces si usted se mantiene fiel delante del Señor algo Dios va a hacer con usted quizás ya Dios vio en el futuro bendecir a alguien a través de su vida pero para que Dios pueda hacerlo usted tiene que mantenerse fiel amén a su nombre usted no sabe que va a hacer Dios con usted el año que viene o dentro de 5 o 10 años pero para que Dios lo haga necesita fidelidad de parte suya y eso implica que usted y yo seamos apartados totalmente del mal amén veamos ahora el libro de Job Job capítulo 1 como describe la palabra de Dios a este varón Job capítulo 1 versículo 1 hubo en tierra de Us un varón llamado Job y era este hombre perfecto y repto temeroso de Dios y apartado del mal Job también era un hombre que hablaba ante multitudes hemos estudiado mucho en estos días el libro de Job y mire yo mismo me he quedado impresionado del testimonio que tenía ese hombre él dice que él llegaba y se paraba frente a los magistrados de la época frente a la gente sabia y a los que impartían injusticia y mientras él hablaba todo el mundo callaba ante la sabiduría tremenda que expresaba este hombre cuando llegaban donde estaban los jóvenes los jóvenes se escondían por miedo por temor a la reprensión de Job porque era un hombre intachable pero el ser encontrado sin tacha implicaba que Job desde muy temprana edad había autocultivado una cultura y era el mantenerse apartado del mal que su santidad se mantenga vigente todo el tiempo a veces somos como los foquitos de navidad intermitente ¿verdad? hoy soy santo y mañana no tres días duro encendido pero en el cuarto día se apagó alabado sea el Señor pero Dios quiere que nuestra santidad se mantenga vigente permanente que constantemente Dios pueda decir de mí ese varón o esa mujer es temeroso de mí es apartado del mal a su nombre a su nombre ¿cuántos saben aquí que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud? levante la mano a ver bueno, algunos saben otros no ¿cuántos de esos que saben que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud alguna vez han consumido alcohol? usted no necesita consumir alcohol para saber eso pero no se necesita eso si usted ve que una botella dice veneno y está una carabela pintada allí usted no necesita bebérselo para saber que es veneno ¿o sí? no usted no necesita fumar para saber que el cigarrillo es perjudicial para la salud amén luego usted no necesita pecar para saber que el pecado condena al hombre y la Biblia dice que la paga del pecado ¿cuál es? la muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús amén si no necesitamos tocar el mal para poder enseñarle a otros y ser de ejemplo a otros a su nombre mantente puro mantente fiel alabado sea Dios pero vamos a ver ejemplos de personas sabias en Dios que llegó el momento en que el foquito se les apagó se descuidaron y sus pies se deslizaron el más popular de ellos el hombre del cual se dijo tenía un corazón conforme al corazón de Dios se descuidó y pecó delante de Dios David segundo de Samuel o segundo libro de Samuel capítulo 11 segundo libro de Samuel capítulo 11 y aunque es un tema bastante trajinado el de David vamos a destacar algunos puntos importantes allí segundo libro de Samuel capítulo 11 dice desde el versículo 1 en adelante aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitieron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió David a preguntar bueno démoslo hasta el versículo 2 ¿qué pasó con David? dice que al caer la tarde ¿de dónde se levantó David? de su lecho estaba haciendo siesta o sea no estaba dormido en las horas de la noche estaba haciendo siesta estaba dormido en pleno día imagínese que eran las 3 de la tarde y dormido David mientras sus amigos sus compañeros sus generales estaban peleando en la batalla David ocioso dormido se levantó seguramente ni oró ahí no dice que oró y se paseaba en el terrado de su casa quién sabe qué pensamientos invadían la mente de David en ese momento pero estaba ocioso no estaba haciendo nada importante cuando estamos ociosos somos más propensos a que el enemigo nos ponga algo delante de los ojos ¿sí? y ponemos la mirada donde no debemos ponerla ¿por qué? porque estamos ociosos si David hubiese estado haciendo algo seguramente el enemigo no hubiese encontrado ocasión para colocarle a esa mujer desnuda delante de él pero se la colocó allí el enemigo diría papaya puesta papaya partida ¿sí? y David se paseaba y la observó cuidado la juventud tiende a dejarse llevar mucho por los ojos acuérdense que el apóstol Pablo si mal no estoy habló de la vanagloria de la vida ¿verdad? los deseos de los ojos los deseos de la carne alabado sea el señor este hombre se dejó llevar por lo que estaban viendo sus ojos ¿qué estamos mirando? ¿qué estoy observando? ¿dónde estoy poniendo la mirada? miren nosotros los que somos un poquito maduros en el señor y a veces nos toca estar pendiente como líderes del rebaño observamos que en muchas ocasiones de la juventud mientras el hermano canta coordina o predica están observando hacia atrás están buscando a alguien en la multitud ¿si? y están aquí y uno se da cuenta que hacen así y no oran no cierran los ojos entonces ¿qué van a recibir allí? si está ocioso algo le va a mostrar el enemigo algo le va a colocar frente a sus ojos para que caiga para que sea seducido bendito sea Dios y eso le pasó al dulce cantor de Israel mire al que predicaba en Israel al que enseñaba al que todos acudían para recibir consejo le pasó a ese o sea que hasta el más sabio puede dejarse seducir si está ocioso amén puede caer en la tentación del enemigo entonces versículo 3 envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella hija de Elian mujer de Uriaseteo y envió David mensajeros y la tomó y vino él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa pecó no solamente se detuvo a mirar lo que fue más allá llegó al acto carnal adulteró y eso le trajo a David graves consecuencias a nivel personal y a nivel familiar cada error que cometemos tiene su consecuencia por pequeño que sea no crea usted que el enemigo lo pone allí de balde él sabe que por pequeño que sea el error consecuencias tiene en nosotros en lo espiritual en lo material en lo personal en lo familiar siempre tiene una grave consecuencia eso es lo que tenemos que evitar por eso Dios te dice hoy tienes que ser ingenuo para el mal amén apartado totalmente del pecado y eso no solamente para los jóvenes aún para nosotros los adultos aún para los ancianos a su nombre a su nombre gloria al Señor pecó David mire lo que dice proverbios capítulo 23 proverbios capítulo 23 para de pronto aquellos que a veces nos detenemos a contemplar lo llamativo del pecado proverbios capítulo 23 todo el pasaje todo el capítulo 23 es una obra de arte pero vamos a detenerlo solamente en los versículos 31 y 32 que dicen no mires el vino cuando que cuando rojea cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor eso es poner la mirada en las cosas que se ven atractivas seductoras llamativas del mundo a su nombre a su nombre si porque están viendo la apariencia de ello pero allí dice que al fin dará dolor como áspid morderá a su nombre a su nombre gloria al Señor que llevó a Eva a dejarse seducir por la serpiente algunos especulando dicen la serpiente era el animal más hermoso del del huerto de Edén de hecho dice la Biblia que era el animal más astuto era más astuto que todos los animales del campo pero posiblemente había algo en la apariencia de la serpiente que sedujo a Eva a prestarle atención a las palabras que le expresaba lo hizo llamativo alabado sea Dios pero se le acercó mucho y la mordió ese es el problema de nosotros todo lo encontramos sin problema hermanos que eso no te conviene pero si yo no le veo nada malo a eso y a nada le encontramos el problema hasta que muerde la Biblia dice de hecho al que aportillar he vallado que le pasará le morderá la serpiente amén a su nombre a su nombre el que dice por ahí un proverbio muy nuestro que dice que el que tenga rabo de paja se acerca la candela hay personas que cuando estuvieron en el mundo sabían que eran seducidos por algo y hoy que están en Cristo constantemente se están acercando a ellos el que era mujeriego en el mundo y se convirtió al Señor no puede darle papaya al enemigo porque se lo lleva amén el que era mentiroso no puede comenzar a decir mentiras piadosas porque se lo lleva el enemigo a su nombre a su nombre el que era chismoso no puede asomarse a la puerta permanece con la puerta cerrada porque se lo lleva amén porque el enemigo de alguna manera ya referenció en nosotros una debilidad de la carne que puede hacer uso de ella cuando estemos en Cristo si nos dejamos quitar el cerco que está a nuestro alrededor a su nombre ¿sabe cuál es la principal debilidad de la juventud? las pasiones de la carne como el hermano decía ahoritica llegamos a un momento en la juventud en que las hermonas se disparan si andamos briosos que miramos para aquí para allá tocamos aquí hablamos con este con aquel andamos como no voy a decir la expresión porque no cabe aquí pero briosos entonces en ese momento es cuando más control tenemos que tomar de nuestras pasiones por eso una y otra vez Pablo le aconsejó a Timoteo huye de las pasiones juveniles huye contra esas no se puede hay que correr hay que huir porque cree que José corrió cuando cuando se estuvo a punto de seducirlo a la esposa de Potifar corrió mejor dice yo yo no puedo con esto si se las tira de macho ahí queda no estuviésemos hablando de José hoy alabado sea el Señor a su nombre brinden un aplauso al Señor en esta mañana alabado sea Dios entonces huye de las pasiones juveniles David les decía tuvo problemas a nivel familiar por causa de su pecado vamos a estudiar un problema en particular que se le presentó a la familia de David sus hijos jóvenes se dejaron llevar por las pasiones y vinieron desastres terribles vaya al segundo libro de Samuel muy cerca donde leímos ahorita pero busque capítulo 13 segundo libro de Samuel capítulo 13 gloria a Jesús gloria a Jesús David en este pasaje se mencionan tres hijos de David Absalón Abnon y una hija llamada Tamar eran hermanos o medio hermanos por parte de David miren lo que aconteció allí aconteció capítulo 13 aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Abnon hijo de David y estaba Abnon angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana pues por ser ella virgen le parecía a Abnon que sería difícil hacerle cosa alguna algo que puede despertar nuestras pasiones es un capricho Abnon se encaprichó con su hermana Tamar vio que era joven hermosa y virgen él decía como ella es virgen es difícil que yo me acerque y él se encaprichó se angustió en gran manera ojo que los caprichos pueden llevarnos a cometer locuras a veces nos encaprichamos no con una mujer nos encaprichamos con que se yo con un vestido con un computador con un televisor con un celular con cualquier cosa nos encaprichamos y ya eso nos lleva a hacer pataletas y dentro de la pataleta incluimos un ítem no ir a la iglesia pérdida inmediatamente no oro no ayuno no le presto atención al pastor de jóvenes hasta que mamá y papá no me conceda mi capricho cuidado con los caprichos amén porque pueden llevarnos a despertar nuestras pasiones juveniles y hacernos caer en pecado y entonces con celular y sin salvación no paga ese intercambio amén se encaprichó Amnon con la hermana y usted diría pero como es posible con su medio hermana si se encaprichó leamos el versículo el versículo 2 y estaba Amnon angustiado hasta enfermarse oye se enfermó el muchacho yo no sé que le dio si dolor de estómago si dolor de cabeza fiebre no sé pero se enfermó dice por tamar su hermana pues por ser ella la virgen le parecía a Amnon que sería difícil hacerle cosa alguna ojo que cuando estamos en medio de esos caprichos nunca falta el enemigo para darnos un mal consejo nunca falta el amigo entre comillas amigo que supuestamente nos da un buen consejo pero resulta que ese consejo está desviado del consejo de Dios y Amnon tenía un amigo vamos a ver que le aconsejó ese individuo versículo 3 y Amnon tenía un amigo que se llamaba Jonadab hijo de Simea hermano de David o sea era primo y Jonadab era hombre muy astuto escuche bien los amigos que el enemigo te ponga alrededor tuyo son astutos inteligentes para lo malo ellos no son sabios para el bien como Dios te aconseja en este día ni son ingenuos para el mal ellos son sabios para el mal sabios para hacer pecado para aconsejarte lo malo alabados el señor y es por eso que papá y mamá te dicen a veces no andes con fulano pero mami si yo no estoy haciendo nada malo con él o con ella le voy a contar un testimonio personal cuando yo cruzaba octavo grado andaba con dos primos hermanos míos salíamos nos acostumbramos a salir todas las noches no hacíamos nada malo solamente salíamos de la casa nos tomamos un tinto allí donde nico palo y nos sentábamos en el parque a hablar de cualquier cosa mira los carros pasados no hacíamos absolutamente nada malo en realidad no hacíamos nada malo solamente sentarnos allí pero papá me decía no andes con ellos y de terco seguía andando hasta que un día mi hermano yo vi que bajó el cáñamo de la de la pared y me dijo hoy es el último día que vas a andar con ellos él no me pegó yo no me dejé pegar no me pegó porque no me dejé pero desde ese día corté mi relación con ellos al final de año ambos perdieron el año yo si hubiese seguido con ellos hubiese perdido el año no estaba haciendo nada malo pero si papá me dice que no ande con ellos es por algo amén Dios está poniendo en el corazón de papá y mamá decirme no estés con ellos y eso es por algo aunque a tu criterio no estés haciendo nada malo a su nombre porque en el mundo espiritual hay cosas que usted y yo no vemos pero que Dios las conoce y Dios quiere evitar que sucedan amén a su nombre después de eso ellos se los llevaron de aquí alabados sea Dios y yo comprendí al final de año que papá tenía la razón gloria a Jesús así que gracias a Dios que en ese momento Dios me abrió el entendimiento para escuchar el consejo sabio a su nombre versículo 4 vamos a ver que le dijo y este le dijo hijo del rey ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿no me lo descubrirás a mí? y a no le respondió yo amo a Tamar la hermana de Alsalón mi hermano ese amigo te va a decir confía en mí mira que yo soy tu mejor amigo confiesa que es lo que te está pasando dime lo que yo te ayudo te dice una cantidad de consejitos mire y uno queda embobado de cómo le hablan a uno y uno enseguida ahí está le va todo el cuento a todo el rollo se lo tira le dijo ¿acaso no me lo vas a decir a mí que soy tu mejor amigo? y se lo dijo yo amo a Tamar la hermana de Alsalón mi hermano y Jonadá le dijo acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo ahí está el dardo del diablo fingimiento mentira ¿sabe ante quién iba a fingir? ante su papá el amigo te va a decir finge ante papá dile a tu papá que vas a hacer esto y nos vamos para tal parte dile a mamá que nos vamos a encontrar en tal lugar para hacer una tarea pero vamos para este otro lugar ese es el consejo del mal amigo a su nombre como alguien que dijo alguien le preguntó a un niño ¿qué es a lo que tú más le tienes miedo? le dijo a lo que más le tengo miedo es al mal amén al mal amén ¿y por qué? sí porque Jesús oró y dijo líbranos del mal amén téngale miedo al mal amigo el mal amigo no lo va a conducir hacia el Señor amén a su nombre a su nombre si no es cristiano aléjelo no lo va a despreciar no lo va a condenar pero con su sabiduría mejor apeguese alléguese a otro que esté bien en los caminos del Señor amén el que a buen árbol se arrima buena sobra la ecobía amén a su nombre versículo 5 hijo Nadal le dijo acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarte dile te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano ay tenía que ser Tamar no dijo mándame un eunuco no dijo mándame un hombre un siervo mándame a Tamar y me imagino que le puso cara de tristeza y David cayó redondito y dijo ay pobrecito Tamar eh Amnón y se la mandó versículo 6 dice se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y le dijo y dijo Amnón al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos ojuelas para que coma yo de su mano y David envió a Tamar a su casa diciendo ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer y fue Tamar a casa de su hermano Amnón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo ojuelas delante de él y las coció tomó luego la sartén y la sacó delante de él mas él no quiso comer y dijo Amnón echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí mire que ya el lazo estaba armado hasta ese momento Amnón tenía la posibilidad de reflexionar hasta ese momento Amnón puede decir me arrepiento no lo voy a hacer hasta ese momento quien sabe cuantas veces le pasó por la mente no lo hagas es tu hermana es una joven virgen es pecado tu padre te va a aborrecer Dios te va a condenar cuantas veces le pasó por la mente eso pero también chocaba el consejo del amigo que le decía manda a buscarla bendito sea Dios entonces la pregunta del millón el día de hoy a que palabras estás obedeciendo a que voz estás atendiendo a la voz de tu carne del enemigo de tu supuesto amigo en el mundo o a la voz del padre del pastor del buen consejero en la iglesia alabado sea Dios hasta ese momento tuvo la oportunidad de recapacitar pero no lo hizo que sucedió entonces versículo 11 y cuando ella se las puso delante para que comiese asió de ella y le dijo ven hermana mía acuéstate conmigo ella entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel no hagas tal vileza porque a donde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti mas él no la quiso oír sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella abusó sexualmente de su propia hermana bendito sea Dios y muchos le aconsejaron ella misma le dijo no lo hagas pero no lo escuchó ¿sabe qué pasó después? Absalom el otro hermano que mencionamos al comienzo se llenó de ira de rabia contra ese acto y se levantó contra Amnon y lo mató a espaldas de su padre David la paga del pecado es muerte la paga del pecado es muerte repita conmigo la paga del pecado es muerte bendito sea Dios entonces son las consecuencias de no recibir el consejo a tiempo de no escuchar la voz de papá de no escuchar la voz de mamá de no escuchar la voz del pastor bendito sea Dios a su nombre a su nombre gloria al Señor proverbios capítulo 6 proverbios capítulo 6 gloria a Jesús desde el versículo 20 dice proverbios 6 20 en adelante guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre átalo siempre en tu corazón enlázalos a tu cuello te guiarán cuando andes cuando duermas te guardarán hablarán contigo cuando despiertes porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer de la blandura de la lengua de la mujer extraña no codice su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos porque a causa de la mujer ramera el hombre seducido es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón una pregunta ahora ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿andará el hombre sobre brazas sin que sus pies se quemen? así es el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare eso le pasó a Amnon por eso decía el que juega con candela el que juega con candela se quema amén a su nombre a su nombre por eso Eclesiastes te dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y vengan los sueños de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento ¿sabe cuánto se arrepintió David después de su pecado? ¿cuánto tuvo que padecer por simplemente haberse acostado como dice la gente simplemente se acostó con la mujer del otro y aparentemente eso es algo común en nuestra sociedad pero en el mundo espiritual sucedieron muchas cosas terribles en la vida de ese hombre a su nombre a su nombre y el pecado de David se resalta en otros libros en otros pasajes porque dice de otros reyes y estos anduvieron en el camino de David su padre haciendo todo lo que David hizo y se guardaron fieles para Dios pero resalta y dice excepto en lo tocante a Bezabé la mujer de Uriaceteo Dios siempre resaltó el pecado de David no porque no lo hubiese perdonado no sino porque nos lo dejó como ejemplo a nosotros para que no caigamos en ese mismo pecado amén y no solamente en adulterio en cualquier otro tipo de pecado Dios nos quiere librar de ellos debemos ser ingenuos para el mal primera carta a Timoteo primera carta a Timoteo gloria a Jesús gloria a Dios un pasaje también muy conocido por la juventud desde el capítulo 4 desde el versículo 2 en adelante dice ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza pero le dice que luego quiero resaltar en este día entre tanto que voy ocúpate miren lo que se tiene que ocupar si quieres ser vencedor ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza esas son las tres cosas que el hermano resaltaba ahoritica que es lo que nos va a hacer cambiar a nosotros la palabra de Dios no es otra cosa la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra no dice que el oír la palabra no el oír por la palabra es decir que mi oído no se va a despertar para las cosas de Dios cuando yo me interese por leer la Biblia cuando yo me interese por escudriñarla voy a tener un oído fino para las cosas de Dios y entonces el consejo va a ser dulce a mi oído amén no lo voy a rechazar no voy a colocar una muralla allí para que cuando me lo digan inmediatamente voy a la a la defensiva no si leo si estudio si me me dedico a eso a inquirir en las cosas santas cada vez que alguien me diga algo de parte de Dios para mi va a ser grato escuchar eso a su nombre a su nombre bendito sea Dios el versículo siguiente dice ocúpate perdón no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio ocúpate de estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren ¿sabes cuántos han dejado de venir al evangelio por culpa tuya? ¿cuántos se han dejado de acercar a la iglesia a un culto de jóvenes porque yo no le di buen testimonio? pero dice si te ocupas en esto y permaneces en ello esta enseñanza será de aprovechamiento a todos no solamente a ti sino a todos los que te oyeren cuando digas las cosas serán palabras de autoridad y podrás decirle a alguien no hagas esto y dirán esa palabra es de Dios porque él no lo hace amén pero no puedo enseñar lo que yo estoy haciendo amén a su nombre no puedo reprender a otros en el pecado mientras que yo estoy haciendo el mismo pecado incurriendo en el mismo mal a su nombre a su nombre ¿sabes cuándo nosotros nos damos cuenta que la juventud no tiene el oído agudo para escuchar la voz de Dios? cuando comienza el mensaje se van de aquí ¿verdad? entonces el que ministra ministró y comenzó el mensaje y se fue para allá afuera uno se da cuenta que no hay sed por las cosas de Dios no hay hambre por las cosas santas bendito sea Dios cuando no se está atento uno está observando eso aquí todos los líderes todos los adultos se han dado cuenta de eso y queremos en la iglesia de Cristo Salvador tener una juventud despierta amén dinámica activa en el evangelio a su nombre a su nombre que bueno sería cuando se diga a un evangelista ahí está un joven un maestro de la palabra ahí está un joven que se necesita un pastor en una obra ahí está un joven bendito sea Jesús ese es el joven que Dios quiere a su nombre a su nombre gloria a Dios brinda un aplauso al Señor primera carta de Pablo a los tesalonicenses primera carta de Pablo a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 24 pausadamente y por favor poniendo todo el sentido en la lectura para saber lo mejor de ella dice os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan voy a leerlo nuevamente os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan la palabra de Dios dice que debemos debemos honrar a padre y a madre pero ese pasaje me está diciendo que también debo honrar a mis líderes a los que presiden en la congregación a ese que se para aquí a darte un buen consejo a predicarte la palabra aquel que coordina la alabanza aquel que te guía por el buen camino tienes que reconocerlo amén aquel que te exhorta que te regaña porque diste motivo bueno tienes que reconocerlo como una autoridad tienes que honrarlo como un hombre sabio y santo como una mujer sabia y santa que es y decir él lo hace porque me ama él lo hace porque es un siervo o una sierva del Señor amén pero si menosprecio al líder menosprecio el consejo que él me da y no lo escucho a su nombre a su nombre bendito Señor el siguiente versículo dice y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tened paz entre vosotros también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos eso lo puedes hacer tú también si un joven está a tu lado y no está animado en el Señor tú puedes animarlo en vez de invitarlo para las maquinitas invítalo para la iglesia amén en vez de invitarlo para salir por allí y a fantasear invítalo a hacer algo productivo amén dile vamos a visitar a fulano que está desanimado vamos a orar por fulano que he visto que está enfermo vamos a leer la palabra vamos a hacer algo vamos a visitar al hermano Leia y ya bueno un rato recreacional pero por lo menos estás con alguien que busca a Dios amén pero no lo invites a visitar a uno que está apartado de Dios que es un mentiroso que es un blasfemo que es un vulgar alabado alabado de este Señor que es un irrespetuoso desobediente porque no vas a traer de allá nada bueno ¿cuántos dicen amén? bendito sea Dios el siguiente versículo dice mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos el problema es que como no recibimos el consejo decimos esa me las paga me puso en disciplina pero me las paga me regañó me llamó me insultó pero eso no se me olvida nunca dicen algunos y ahí lo guardan en el corazón y cultivan una raíz de amargura que en cualquier momento brota echa tallo echa hojas echa fruto y se va al mundo bendito sea Dios a su nombre a su nombre no paguéis a nadie mal por mal versículo 15 versículo 16 perdón estad siempre gozosos un hermano aquí nos recalca muchas veces no es que te goces él dice no es que te goces en la iglesia no, no es que vamos a la iglesia para gozarme no es que vayas a la iglesia con gozo amén que cuando llegues aquí ya el gozo esté en tu corazón y que cuando comiences a cantar lo hagas porque tienes gozo no porque quieres gozarte porque el que quiere gozarse se da por una caseta ¿verdad? y el hermano creo que tiene muchas razones en eso las cosas hay que hacerlas siempre con gozo voy al ayuno voy con gozo con hambre pero con gozo amén bendito sea Dios y Dios se agrada de eso a su nombre a su nombre versículo 17 orad sin cesar orad sin cesar y eso hace falta mucho en este tiempo en jóvenes adultos ancianos hasta en los líderes mucha oración la falta de oración nos ha hecho perder muchas cosas nos ha hecho perder discernimiento nos ha hecho perder capacidad para aconsejar bien nos ha hecho perder capacidad para enseñar la palabra de Dios nos ha hecho perder capacidad para ganar almas porque estamos bajo de oración tenemos que recuperar esa vida de oración esa vida constante de oración a su nombre cuando Pedro y Juan se encontraron aquel hombre en la puerta del templo y oraron por él y se sanó ¿sabe a qué iban? a orar y acostumbraban a hacerlo dos o tres veces al día ir al templo a orar bendito sea el Señor hoy no se exige que vengan al templo pero por lo menos que en casa le dediquemos un tiempo a orar bendito sea Jesús y cómo es posible que hoy en día hay gente que se sube al púlpito tiene más de 15 días que no ora y hacemos un culto de niños o de jóvenes y resulta que ese niño o ese joven nunca ha orado bendito sea Jesús y resulta que estamos dando muchas palabras pero muchas palabras que tenemos aquí conocimiento pero nada de espiritualidad y la palabra que sale por mis labios tiene que ser sazonada con el Espíritu Santo y eso se consigue con oración amén Jesús siendo el Hijo de Dios el ungido de los ungidos tenía que orar él sabía reconoció la necesidad en su vida como hombre de tener una vida de oración para poder llegar con plena autoridad ante los otros en cambio sus discípulos no oraban por eso en cierta ocasión no pudieron echar un demonio fuera y eso le dijo que ese no sale sino con oración y ayuno le faltaba oración y le faltaba ayuno bendito sea Jesús a su nombre a su nombre seguimos leyendo dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús eso es no ser desagradecidos con Dios bendito sea hay gente que se queja de Dios porque este mes no le vino plan Colombia entonces Dios es malo pero dad gracias a Dios en todo por todo estoy enfermo gracias Señor porque me está enseñando en medio de la enfermedad estoy atribulado gracias Señor por la atribulación porque ahí me haces crecer me haces madurar amén a su nombre cosas que no entendemos Dios se vale de eso para enseñarnos algo mire la Biblia dice que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien a su nombre a su nombre la prueba nos hace crecer en el Espíritu amén bendito sea Dios y cuando uno lo disciplina en la iglesia uno mire es muy raro bueno excepto los que de pronto son un poco más maduros ya cuando lo disciplina a uno la disciplina nunca le agrada nunca le cae bien primero porque piensa en ahora los demás hermanitos van a decir que yo estoy en un pecado grave ahora me da pena llegar a la iglesia porque no subo al altar no me llaman a predicar no me llaman ni para hacer una oración me dicen pero dar gracias a Dios por eso porque allí Dios te quiere enseñar algo amén Dios te quiere moldear allí en medio de la disciplina versículo 16 no apaguéis al Espíritu al Espíritu Santo no menosprecéis las profecías es decir la palabra que se te envía desde acá no la menosprecies examinadlo todo pero de todo eso retened lo bueno y aquí está el versículo que encaja con todo el texto toda la palabra que hemos dicho hoy absteneos de toda especie de mal de toda especie de mal ¿cómo sabes que es lo malo? por la palabra de Dios ¿quieres saber si esto o aquello es malo? busca la palabra amén ella es la que te va a enseñar si lo que estás haciendo es bueno o es malo si debes hacer esto o no debes hacerlo versículo 23 y el mismo Dios de paz os santifica por completo y todo vuestro ser espiritual mi cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama el cual también lo hará todo lo que hay que hacer para que Dios nos santifique por completo a su nombre a su nombre entonces mis queridos hermanos el consejo de hoy de parte de Dios es que debemos ser ingenuos para hacer lo malo y terminamos leyendo el siguiente pasaje proverbios proverbios capítulo 28 capítulo 28 de proverbios y vamos a leer el versículo me perdió me perdió el versículo versículo 7 versículo 7 28 7 dice el que guarda la ley que es dígalo en voz alta el que guarda la ley es hijo prudente más el más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre que es un glotón come demasiado nunca se sacia todo lo que ve lo quiere para él todo lo que ve lo quiere para él bendito sea Dios si andas con esos que son glotones que de todo quieren echar mano será vergüenza para tu padre a su nombre a su nombre colóquese de pie por favor colóquese sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios si usted considera que Dios le habló dígale Señor gracias gloria a Jesús bendito sea Dios Dios te doy gracias Señor porque tu palabra Dios vino a mi mente vino a mi corazón Señor la pusiste en mis labios para expresarla en este día ante estos tus hijos que han llegado Señor dispuestos a que tú les hables Dios gracias por esa tu palabra Señor porque no es palabra humana sino palabra tuya palabra que desciende de lo alto Dios ella ha sido sembrada Señor pero solo tú tu espíritu santo pueden dar el crecimiento de ella te pido que comiences a operar en esa tu palabra que fue esparcida Señor en este terreno Dios y fertilice los corazones de los aquí presentes para que tu palabra comience a producir frutos para tu gloria frutos para tu honra Dios comienza a forjar corazones sabios mente entendida en tus caminos comienza a producir en cada corazón el deseo ardiente de guardar tu ley tu palabra tus preceptos de escuchar tu consejo Señor de poner por obra Dios amado los mandamientos de tu palabra Señor toma desde el más pequeño hasta el más anciano en este día Señor y que tu espíritu santo comience a operar un milagro glorioso en cada uno de nosotros que tu palabra Señor nos redargulla nos compunja interiormente Señor y nos haga conocer cordura conocer juicio conocer justicia a diferenciar a discernir entre lo santo y lo profano entre lo bueno y lo malo Señor danos un corazón que genere Señor repugnancia hacia lo malo que se cargue Señor de asco por el pecado Dios Dios que nos ayude Señor tu espíritu santo a perseverar en medio de este camino difícil tenebroso hacer ejemplo en medio de un mundo que se pierde que se corrompe cada día más Señor y aunque hace muchos esfuerzos por cambiar la mentalidad del hombre lo hacen fuera de ti sin ti Señor y tu palabra dice que separado de ti nada podemos hacer por eso hoy cambia nuestra mentalidad renueva nuestro espíritu nuestro pensamiento Señor y danos un corazón sujeto a tu palabra sujeto Señor a tus mandamientos a tus preceptos toma cada joven cada doncella Señor en este lugar y ayúdenles a entender Dios amado que están en el momento en que tienen que decidirse a buscarte porque les has llamado para servirte porque les has llamado para hacerles grandes para hacerles personas importantes para a través de ellos arrastrar a otros al reino de los cielos atraer a otros a la salvación eterna Señor Dios en el nombre de Jesucristo opera poderosamente en sus vidas Dios en el nombre de Jesús de Nazaret mira el que está luchando en su mente el que está divagando en dos pensamientos dale capacidad de decidir Señor y decidirse por lo bueno por lo que te agrada Señor mira aquel que tiene un corazón dudoso aquel que cabila en su interior diciendo no te sigo no te sirvo más pero ayúdale a comprender que los caminos del mundo son un camino de perdición que solo hay un camino para llegar a ti y es a través de Jesucristo Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret opera poderosamente en sus vidas Dios y que aquel que no ha nacido de nuevo pueda nacer de nuevo Señor del agua y del Espíritu te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias Señor que esta palabra no se olvide que siga allí taladrando que siga haciendo el efecto poderoso que siga produciendo Señor anhelo por buscarte cada día más en el nombre de Jesús te doy gracias muchas gracias a su nombre mis hermanos Dios les bendiga Dios les guarde mis manos lea y continúa pueden sentarse hermanos cuanto dan gloria a Dios cuanto dan gloria al Señor cuanto les habló el Señor Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga